te voy a dar un walkthrough final de cómo va quedando la casa en la noche con sus luces y con lo que hemos montado sabes que por aquí yo tengo tenemos un caminito que da para la jamaca pero igualmente tengo otro camino para acá entonces por aquí tú ves para que tú vas lo que hice con las largas que encontré y no había utilizado que me voy a utilizar en la noche en la luz este 9 lo que pasa es que la cámara como el fútbol al hombre parece el lucerín de sataná pero en realidad no es así es una luz suave aquí tenemos esta área faltan todavía las iluminaciones pero aquí tengo por ejemplo estas son luces solares que no tenemos que preocuparnos por electricidad y falta como te he dicho que crezca la grama como se hizo todo esto nuevo pues entonces yo pegué todo esto porque esto va a crecer con una grama que crece bien bella en verano recuerda esto es como un diseño tropical también más favoritas entonces yo había encontrado unas lajas hacen como un año un año y pico atrás las encontré de la casa como la casa yo la compré y salas yo la encontré enterrada y la guardia de algún día la puede utilizar este el área de la hamaca todo está terminado todo esto está de que limpiar y arreglar pero qué pasa yo tenía aquí dos hamacas esta y ésta agregué esta hamaca extra para un invitado que no visitan muchas personas sino pues mi círculo más cercanos como rose france y michael hecho entonces antes que estaba tapado aquí pero me dio la idea y ayer empecé este proyectito de enterrar las las que me había encontrado tú ves que no he terminado ese reguero y mira qué bello enterré las piedras estas lajas y aquí en las promedias por todo o sea la línea una promedias esto no está sembrado esto está puesto ahí y compré siempre este tipo de grama que se llama este word mondo gracia no crece alta sino que se expande por lo menos un pie sobre un año todo está rendita todo esto todo eso va a estar cubierto y la laja va a verse como caminos bien interesante lo ve entonces tenemos estas la citas por aquí las lajas siguen por acá terminan aquí y luego voy a terminar por acá esto lo voy a hacer otra isleta y las lajas también siguen por allá y de los paris de la cosita y eso no se ve muy bien todavía porque no está terminado pero ahí tenemos más esta idea de que podemos entonces caminar y entrar al área de la jamaca entonces por aquí que el otro caminito que había pasado para que te metes tenemos esta belleza por aquí yo lo que hice muchos caminitos todos en esta casa por todos lados hay un camino que tú puedas entrar y disfrutar las diferentes tipos de plantas que tengo esto está casi terminado pero no está iluminado hay tanta plantita pues se puede disfrutar y con el cafecito y descalzo me encanta caminar descalzo en la grana entonces por aquí un caminito mira de momento te puedes ir por allá o por allá o por acá en todo el caminito y por último está viniendo el templo muy bendecido a tu trabajo el mega templo mío y de hecho ese es el balconcito donde miguelos sentamos a tomar el cafecito y hablar cosas de la vida y pasarla bien y reírnos por acá tenemos eso en la cámara se ve como un lucering fuerte pero en persona es bien suavecito y por último si quiero ir para a mí por ahí y vuelve de ir por allá si quiero relajar la raja o me puedo tirar por aquí en este caminito que esto es que hay que esperar que crezca todo y aquí tenemos entonces este caminito que el que te llevaría el que te llevaría a la parte final del proyecto que sería el camino para acá si quiero ir por esa área da la vuelta y con mi cafecito como siempre descalzo o por aquí por las piedritas como te he dicho camino por ahí o luego por ahí se da la vuelta porque o sea yo me voy a echar por lo menos como cinco años cinco años en terminar este proyecto porque mucho terreno y es mucho trabajo me encanta desde dios que yo nunca nunca supe que tener una el arte y la pasión y la paciencia de sembrar y que todo crezca si algo se me muere un milagro y por todas las plantitas por todos lados el caminito porque tú es tú sientes la diferencia del tiempo de todo esto es seco 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 y con el tiempo se ha convertido en un pequeño paraíso para relajar la raja lo que yo llamo un jardín para el alma yo llamo un jardín para la raja lo que yo llamo un jardín para el alma tal que se tiene un jardín para la raja lo que sea ahora